No me vuelvo a formar, no me salgo Que es lo de la naturaleza imperfecta Y es nuestro aporte invalorable a la humanidad Lánchez, el overloquista Cabras en el ascensor, racimos de caca por las escaleras Cabras en el ascensor, la irrisoria estadística punto uno en un millón Es un montón, si junto te toca voz La canción dorada y todo me toca Hay reflejos en la tierra seca No hay cenizas cuidando el fogón Al banco Soy la estrella del baile Me tiraron a patadas y me echaron del local Y me gritaban, uh, uh, imbécil, uh, uh, y el ru Hoy hay reunión en la casa de Sudacá Llevamos sillas y una mesa para armar Bastante tónica para la resaca En la cola del peaje se acabó la promoción Se acabó lo que es el agua La suerte Que le dança En la cola del peaje se acabó la pregunta ¡Gracias!